Ay, Jaime, qué bueno que salimos fuera de la ciudad. Para que no digan, que no lo saco. Ah, bueno, eso sí. Siéntense. Claro, claro que sí. Ay, hijo, Jaime, qué rico lugar. ¿No quieres una torta de huevo con chorizo? No, 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 mi amor. Mejor algo, pues, para la calor, ¿no? Buenos días. ¿Les ofrezco algo de tomar? Sí, a mí me trae un refresco de manzana, por favor. Ay, sí, a mí una piña colada, pero sin alcohol, por favor. A mí me traes el alcohol de su piña colada más tres tequilas derechos. Ay, gordo, ¿por qué mejor no pides una piña colada como yo? Tienes razón, hay que ponernos tropicales. Tráeme los tres tequilas más su alcohol en una piña colada, por favor. Enseguida, señor. Dale. Jaime, no te vayas a emborrachar. Ya sabes que siempre terminas orinándote. No, mi amor, qué mala memoria tienes. La que siempre se orina eres tú. Pero te lo perdono, porque te adoro. ¡Ey! ¡Esos tequilas! Jaime, si acabas de dar la orden. Sí, mi amor, pero con este calor es un crimen dejarnos sin tomar. Lo bueno es que vengo preparado. Jaime, no te vayas a emborrachar. Tranquila. Es jugo de manzana. Ay, pero Jaime, si la botella dice que es tequila. Ay, pues me habré confundido. Sus bebidas, señor. ¿Pues qué, las fuiste a traer hasta Hawái o qué te pasa, eh? Perdón la tardanza. A ver, ¿qué me trajiste? ¡Bah, qué asco! ¿Qué es esto? Su piña colada con tres tequilas, señor. ¿Qué? ¿Tú crees que yo soy un puberto? ¿Que no sabe cuántas tequilas le ponen a su piña colada? ¿Algo mal, señor? ¿Algo mal? Que esta piña colada solamente tiene dos tequilas. ¡Tómatelo tú! ¡Jaime, por favor! ¡Tenquilo! Enseguida le traigo todo. ¡Órale, criado! ¿Cómo vas? ¿Por qué lo hiciste? ¡Salud! ¿Me creen que no quieren trabajar? No se saben ganar el pan de cada día. Da lástima, de veras, ver gente que se muere de hambre y los que tienen trabajo lo desperdician así. ¡Ay, hijo! A ver si aprende. Papá, yo creo que fuiste un poco injusto con ese pobre mesero. ¿Sí? ¡Qué fácil lo dices! Ahí desde esa posición con tu refrescote acá bien refrescante, pues sí, pero ve yo. No, papá, tienes razón, perdóname. Sí, mi hijo, te perdono porque te quiero mucho. ¡Jaimito! Hola. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy vacacionando con mi familia. Mira, ella es mi mamá. Ella es Paola, una amiga de la escuela. ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¿Cómo está? Y me alegra de mi papá, Jaime Duende. Hola, señor. ¿Cómo está? Mucho gusto. Mucho gusto, señorita. ¡Qué gusto ver una mujer tan rica en ese viquillito! ¡Gracias! ¡Muy bien sabroso! A ver, véngase, déjeme ver. Gracias, señor. ¡Qué lindo! Gracias. Sí, es que mire, últimamente pues yo nomás tengo que andar viendo acá a esta gorda inútil guajolotera. Y pues la verdad es que yo bestia y la verdad es que sí me prendo, ¿no? ¡Ay, me por favor! Mira, enséñale lo que traes, mira. ¡Ay, no! Ve, mira. Señor, yo creo que no es lo César. Mira, tranquila, ve. ¡Ay! Toda aguada. Mira ese pescozo de guajolote en salsa verde. ¡Ya, pues! Toda caída se encuadra. ¡Ay, tú! Uy, mira, nada más, vieja, deberías de aprender, ¿eh? ¡Ya, por favor! ¡Papá, ya! ¡Papá, ya la de tu amiga y tú cállate! Que esto es entre tu mamá y yo, ¿eh? A ver, enséñale. Es para que vea la aguada que anda, Sira. Oiga, señor, es que yo no creo que sea justo que usted... ¡Suficiente! Siéntate, imagínate, nada más ve lo decrépito, acabado que anda el cuerpo de mi esposa. Lo que siento yo nada más cuando veo un cuerpo así como el tuyo. ¡Ay, se ve desnudo! Oiga, señor, usted es asqueroso. ¡Papá, esto es suficiente! Vámonos, Paula. Perdón. ¡Sí, hijo! ¡Nos vemos al ratón, vaquero! ¡Ay, no! ¡Ay, esta juventud, esta juventud! Aquí está su piña colada, señor. ¡Qué asco! Esto es puro tequila. ¿Qué me viste cara de alcohólico? ¿Qué te pasa? ¿Se la vuelvo a cambiar, señor? No, me voy a aguantar como los machos. Ok. Pero ni creas que te voy a dar propina, ¿eh? Ok. Ay, gordo, no trates mal a la gente. Mi amor, recuerda que yo soy un hombre muy estricto en su vida. Eso es. ¡Ay, qué buena vieja! ¡Qué rico! Jaime, soy tu esposa. Pero por desgracia, ¿eh? Aguántame. Ahorita vengo, chava. ¡Ay, qué rico! ¡Mira! ¡Mira! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué onda, reina? ¿No quieres que tú un tebloseador? No, muchas gracias. Pa'l sol, estás muy blanquita, mi amor. ¿Cómo ves? ¡Ay, qué le pasa! Viejo estúpido. Ahorita te lo quito, no te preocupes. A ver. No me tocas, déjame. Ay, qué rico. Ay, qué rico. ¡Uy, qué rico! A ver, le pongo más. ¡Ay, qué rico! Ahorita se lo quito, tranquila. A ver. Ay, viejo cochino. Ay, ni estás tan buena. Si no te gusta, regrésate a tu país. Voy a ir a buscar a mi hijo y te beso. Te extrañé mucho, Pa. Ay, yo también, Jaimito. Qué padre encontrarnos aquí, ¿no? Sí. ¡Jaime! ¡Papá! ¿Qué onda? ¿Qué haces con esta ruca si yo me la quiero atascar? A ver, ven para acá, papá. Oiga, señor. No, déjame. ¿Qué? Tranquila, reina. ¿Andas toda querendona ahí con mi hijo? ¿A poco no vas a querer conmigo? Yo soy aquel padre. A ver, no. ¡Papá, pero Paola es mi novia! ¿Qué? ¿Esta perdida es tu novia? Chale, nomás de cómo viene vestida, enseñando todo, provocando, hombre. Mi hijo, no te merece. Me la voy a dar. No. A ver, suélteme. Papá, quítate. No la coques, ya. ¡Ay, quítate tú, mi hijo! ¡Ay, ven acá! ¡Ay, qué rico! ¡Esprim break! ¡Esprim break! ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Andas muy celoso a usted? ¡Llégale! Ven para acá. ¡No! Voy a apalar. ¡Es el que me hacía. ¡Vas a morir! ¡Cállate, modelito! ¡Lardo! ¡Ay, rica! ¿Tú qué, puerca? ¡Llégale! ¡Ay, qué rico! ¡Pues tú también, a ver, estarás tan buena! ¡Chal! Señor, ya lárguese, por favor, lárguese ya. ¡Sácalo, meseo, sácalo! ¡Cállate! Ok, me voy. Pero antes, me haré en la alberca. ¡No! ¿No les digo?